Nos vamos a meter de cabeza, nos vamos a zambullir en temas políticos. Sé que está Pablito Galeano en línea y como siempre para nosotros es un enorme placer poder charlar con él. Y por supuesto, primero lo vamos a saludar. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, Gustavo, por la presentación. Muy bien, muy bien. Sin lugar a dudas, el tema del día tiene que ver con este anuncio de masa diciendo que si él llega a ser presidente va a sacar el impuesto a las ganancias. Y acto seguido dice, yo no soy Macri, cumplo con mis promesas. Perdón que me ría, porque digo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Sergio? ¡Sos vos! O sea, a ver, digamos, no se ha caracterizado Sergio por ser un hombre que siga a pie juntilla todo lo que ha prometido en la vida. Pero bueno, nada, más allá de eso, y más allá de la risa nerviosa que me puede llegar a provocar esto, porque es como, insisto, sin defenderla, pero Patricia dice, si lo podés hacer, ¿por qué no lo haces ahora? Que sos el ministro de Economía y el presidente en funciones. Pero bueno, más allá de esto, necesito tu análisis ahora sí serio, sesudo y analítico sobre esta posibilidad. ¿Cómo va? Contanos. Sí, bien. La verdad es que estratégicamente me parece que no tuvo el impacto que esta noticia en los bolsillos podría tener de realizarse, ¿no? Porque es cierto que la incredulidad, y más en época de campaña, de cualquier tipo de promesa y anuncios, es mucha. Esto se puede traducir como que la gente no come vidrio. Y este anuncio, si bien fue siempre muy esperado, ¿no? Por los trabajadores, porque realmente... Y justo, y justo, es lo que corresponde. Es una locura que te cobren impuestos a tu sueldo. Esto es sin duda. Claro, sueldo no es ganancia, ¿no? Es el gran eslogan que casi todos los partidos políticos en campaña se embanderan con esta consigna, y después cuando son gobierno, no, claro, la recaudación es tan importante para gestionar que no lo tocan porque es un monto muy importante. Bueno, me parece que ha pasado eso. El lugar también donde lo anunció, si bien lo había anticipado, yo no sé si lo llegué a comentar con ustedes, pero hubo una reunión con el gremio de los bancarios hace tres días, cuatro, con Palazzo y compañía, donde Sergio Massa dijo que lo iba a hacer durante su gobierno, durante, perdón, el gobierno de Alberto Fernández, es decir, que este anuncio ya lo había hecho frente a distintos sindicatos, y bueno, lo hizo público. También creo que lo hizo público, me parece, no en el mejor de los lugares, ¿no? Lo hizo público en C5N, en el programa del colega Gustavo Silvestre, que objetivamente hablando, ¿no? Sin personalizar tampoco, pero creo que es un anuncio que por la dimensión y por la importancia quizás hubiera sido mejor que hacerlo en un medio que muchos consideran que es muy oficialista, por así decirlo, lo hubiera hecho en otro ámbito, ¿no? Esto también le quita, me parece, seriedad y credibilidad con un periodista empujando a la declaración, calificándola como algo muy bueno, que realmente lo es, pero, digamos, ese acting me parece que no tiene, me pareció un poco fuera de lugar estratégicamente hablando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el anuncio es importante y ocupó importante lugar en la agenda. Es cierto lo que vos decís, ¿no? Que, bueno, dado que lo dice un político en campaña y alguien que lo puede aplicar ahora o lo podría haber aplicado antes, suena raro. Así que, bueno, veremos qué pasa. Pablo, te hago una consulta porque, a ver, yo tengo una sensación, ¿no? No sé si es porque uno ya está viejo y ha presenciado algunas campañas o no, pero, a ver, yo tengo la sensación, primero que la gran duda es que va a ser masa con esta coyuntura porque, en realidad, puede proponer cualquier cosa y toda oposición lo primero que va a hacer es decirle, bueno, ¿por qué no lo haces ahora? Digamos, eso invalida bastante, ¿no? Invalida bastante lo que es una campaña y no sé cómo lo va a resolver porque la posibilidad de prometer desde fuera del Estado es mucho más sencilla, ¿no? Digamos, después vos verás si tenés memoria o no para recordar lo que prometí. Pero eso es una cosa a discutir. Y, por otra parte, estoy notando que capaz que es algo más viejo, pero capaz que hoy es un momento, a partir de esto, que plantea Massa como para pensarlo. ¿No son caramelitos por si te portás bien? ¿Te llevo la calicita si te portás bien y te compro el helado? ¿Por qué digo? No habla demasiado de una ideología de gobierno de decir, te saco las ganancias. Y mañana te doy un subsidio y mañana a los que tengan zapatillas rojas les permito no pagar el boleto. Y pasado mañana, digamos, no obedece mucho uno a ideología. Son más que nada reacciones espasmódicas ante la condición de pobreza que tiene gran parte de la población, lo cual es lógico y no digo que esté mal. Pero no carece de ideología la campaña últimamente. Inclusive también habiendo mirado muy por arriba lo que planteó Patricia en estas casi 80 páginas de propuestas, que habla, bueno, del fin del CEPO, habla de subsidios, eliminar el subsidio para aerolíneas, digo, pero no habla en sí de una idea de un camino a seguir a partir de una ideología. ¿Vos qué piensas de esto? Yo pienso que los tres candidatos tienen la misma ideología. Pensar que, con matices, ¿no? Obviamente Milley es mucho más drástico en sus propuestas, Patricia pretende por lo menos mostrarse como más seria y en el medio de lo que es Massa y Milley. Y Massa, bueno, está teniendo estas conductas que vos explicás. Pero ideológicamente me parece que los tres son los mismos, ¿eh? Porque, por ejemplo, los grandes temas que tienen que ver con el país, su relación, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Nadie plantea nada distinto a lo que está haciendo el gobierno actualmente. Digamos, mantener las relaciones, el pago de la deuda. En el caso de Milley ha sido muy claro, ¿no? Mantener relaciones con Estados Unidos y con otras potencias, quizás también, porque cuando dijo no a China, después de la Uní, después de la Uní. Sí, sí. Al principio era Estados Unidos y Israel y nada más. Ahora, si vos ahondás un poco más en sus declaraciones, tampoco es que le va a decir que no a grandes potencias, porque, digamos, cercano al poder, sabe que la Argentina depende también de ese comercio. Es decir, bueno, Patricia Bullrich, ni hablar, ¿no? Porque es el modelo que, junto con el cambio, o el PRO, siempre propuso. Y pensar que más se va a romper relaciones con Estados Unidos cuando tiene tantos vínculos con el país y cómo se ha comportado ahora en función de ir al Fondo Monetario, de prometer pagar, de seguir dependiendo de eso. Yo creo que no hay diferencias ideológicas importantes, por más que el kirchnerismo se esfuerce por hacer algunas manifestaciones, que no pasan más que de eso, ¿no? De algo como hasta folclórico, te diría, de recuperar esas ideas del laboralismo, del peronismo viejo, ¿no? Pero realmente los tres más o menos piensan lo mismo. No creo que cambie demasiado si se asume uno u otro en los temas importantes y que de alguna manera condicionan, bueno, o hacen a lo que tiene que ver con la Argentina, con su relación con el mundo. Así que no, me parece que el debate ideológico en realidad es más para la tribuna que en el fondo algo, una cuestión de fondo. Pablo, necesito sacarte de este tema puntual para meterte en otro, que para mí también es un tema importantísimo de agenda. Lo que pasa es que ya creo que como sociedad nos ha dejado de asombrar ciertos manejos políticos y seguimos para adelante. Te estoy hablando puntualmente con relación a la jueza Ana María Figueroa, que la Corte Suprema de Justicia ha decidido apartarla, ¿no? Por una cuestión de edad, simplemente, más de 75 años, bueno, esta cuestión. A mí me hace mucho ruido todo lo que hay alrededor de esta historia, ¿no? Donde el kirchnerismo dice, ah, bueno, nos sacan a esta jueza, que esta jueza le garantizaba a Cristina que ciertas causas no superen ciertos estratos judiciales. Y entonces esto tiene que ver con la política. No sé, me hace un ruido tan feo. Porque la justicia es justicia. Digo, si alguien cumple su edad, se tiene que ir, punto, nada. Vendrá otro. Bueno, garantizando la vida normal vinculada a la democracia, a la justicia y a la división de poderes. Pero es muy feo todo lo que está pasando con relación a esta historia. Sí. Yo lo que creo es que en este caso hay que entenderlo también como un gesto de poder ante Cristina por parte de la Corte. Si uno analiza objetivamente la medida, está bien. No hay argumentos con el que uno pueda criticar esta decisión de la Corte, este fallo del máximo tribunal, porque objetivamente es lo que correspondía, ¿no? Claro que es como vos decís, hacerlo en este momento, donde hay una... Y con esta jueza y con la situación de Cristina y todo, por supuesto tiene su telón político y sería naif pensar que esto no es un gesto de poder de la Corte ante Cristina, el hecho de jubilar a esta jueza Figueroa, ¿no? Yo creo que la medida está bien si la analizamos también de forma aislada, ¿no? Ahora, si analizas el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia y las últimas medidas relacionadas también, y relacionémoslo con la campaña electoral, ahí sí te genera algo de dudas y la Corte no está siempre fallando para un lado. Y quiero hacer referencia a un tema que fue de debate hace un mes, lo que pasa es que, claro, pasan tantas cosas que uno se olvida, que fue este polémico fallo en el cual la Corte Suprema de Justicia se desentendió del tema de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde también, y objetivamente hablando, Macri no tenía todos los papeles, como se dice vulgarmente, en regla, como para ser candidato a jefe de gobierno. Si la Corte Suprema hubiera también trabajado con la seriedad que analizó, o con la seriedad con la que manejó el caso de la jueza Figueroa, seguramente el fallo hubiera sido otro. Entonces uno tiende a preguntarse genuinamente y objetivamente si esta Corte no está fallando siempre para el mismo lado. Lo cual es una pregunta que también creo que objetivamente cualquiera se puede hacer y dudar un poco al respecto. Por eso, desgraciadamente medidas buenas o coherentes, como esta de la jueza, como fueron los fallos, ¿se acuerdan ustedes? Con respecto a las reelecciones en San Juan, que también eran fallos en los cuales la Corte Suprema tenía razón, porque más allá de las autonomías de la provincia, la Corte lo que reivindicaba o trataba de proteger era esa idea constitucional de que no se podían perpetuar en los mandatos a Piachere, porque esto atentaba contra la democracia, que es la base de todo nuestro sistema. Bueno, con ese mismo criterio también podría haber hablado de otra forma del caso de Jorge Macri. Entonces, este halo de duda hace que decisiones normales, que en una Corte y en un país normal, uno no esperaría otra decisión que esta, por ejemplo la de jubilar a la jueza, hace que se tiña de la politiquería y que se meta también como un tema de campaña electoral. Así que bueno, es un poco lógico entender el enojo de los kirmeristas y es lógico también entender la preocupación de Cristina, que tiene a nivel judicial realmente, así como algunas causas eran bastante flojas de papeles, hay otras que contundentemente la pueden poner en una situación más que incómoda. Así que bueno. Vos sabés que te escuchaba y pensaba también, como decía, dice más de una vez Gustavo, lo lejos que está la política de la gente, en este caso también. Ayer yo decía eso con Matías, vivimos en una Argentina que está permanentemente reclamando. Deberíamos vivir permanentemente en el obelisco reclamando lo que no tenemos, que en este caso es justicia, porque la justicia hoy se está ocupando y merced también a lo que plantean los candidatos y las grandes figuras políticas, Cristina y qué sé yo, cosas que nada tienen que ver con lo que necesite la gente. Acá hay un tipo, por ejemplo, que mataron en una plaza caminando por la calle y estamos reclamando justicia. Después reclamamos de una vez por todas que la gente deje de tener hambre y pueda comer un poquito y que no coma salteado. Y ahí es parte de lo que te quiero preguntar, a ver qué pensar. Yo creo que tanto Millet y Massa como Patricia están en una de esas jugando algo, un juego un tanto peligroso, ¿no? Están ante, qué sé yo, ante la enorme disyuntiva que puede tener el pueblo que se debate entre aguantar y explotar. Y eso es peligroso. Ya explotó en las urnas. Eso está claro. Digo, no sé si se dan cuenta, ¿no? Sí. No, estamos en un momento bisagra muy importante, yo creo. El hecho de que Millet haya sacado los votos que sacó como respuesta a ese enojo, con propuestas que realmente no importa cuáles fueran, lo que importaba era que hizo match, que matchó, como se dice ahora, con el sentimiento de la gente. Realmente te habla de un sistema que está en crisis, ¿no? La crisis de los partidos políticos no es algo para festejar. Como festejar el que se vayan todos y que se fueran algunos, son situaciones en realidad en las que entra en crisis el sistema. Y de las crisis estas, desgraciadamente, se sale de la peor manera, ¿no? Fíjense países donde se rompió el sistema de representación de los partidos políticos. Tenemos varios ejemplos, desgraciadamente, que han terminado en dictaduras. Yo no digo que terminemos en una dictadura militar, pero quizás un caso... Bueno, el Perú, por ejemplo, tiene una crisis política terrible, que se sostiene un poco porque, mira las paradojas, ¿no? Porque el Banco Central es fuerte y... Sí, no roza la economía, ¿viste? No roza la economía la crisis. Claro, no roza la economía, pero por eso, porque el Banco Central de Perú es muy fuerte. Claro. Y bastante independiente de las políticas económicas. Pero si no fuera por eso, tendría seguramente un caos mucho más importante. Y de estos caos, se sale de la peor manera. Ese es el gran problema, ¿no? Quizás no estamos viendo... Pero de todas maneras, no sé si coincidís. Si hay un problema, el problema nos lleva, nos empuja a la clase dirigente. Porque digo, ante una crisis en esta envergadura, ellos podrían... Por ejemplo, ahora hay sectores más de derecha, centro-derecha o derecha, que quizás se podrían llegar a juntar, y ahí ya tendrían un volumen legislativo y demás, un poco más lógico, si se pudiera llegar. Y te diría, y vos mismo lo estás señalando, Bueno, hay algunos pensamientos y rumbos donde coincide el masismo también. Entonces, por lo tanto, la clase dirigente podría hacer una clase de esfuerzo patriótico y, bueno, tratar de encauzarse en ciertos lineamientos para evitar justamente una catástrofe en las clases. Ahora, si la clase dirigente sigue mirando su ombligo, su cargo, su situación judicial o personal, y evidentemente, como vos señalás, claro, el que asuma puede provocar una catástrofe. Ahora, no será culpa nuestra, y cuando digo nuestra, de los ciudadanos de a pie, será culpa de ellos y de, evidentemente, no estar a la altura de la circunstancia. Claro. Sí, yo creo que no se le puede... Uno no se puede enojar con el votante por cómo vota, realmente. Hay una crisis de representación de los partidos políticos porque hay una crisis de la dirigencia, crisis de liderazgos. Por eso mismo, a mí me causa algo de tristeza, ¿no? Escuchar gente que dice, ah, vos votaste a tal, no entendés lo que estás votando. En realidad, no tiene la culpa el que vota. La oferta electoral es muy pobre. Esto que vos comentás del consenso necesario para cualquier avance de políticas series y políticas de Estado, te escucho a vos y estoy escuchando a Avermas, ¿no? Aquel filósofo y pensador que hablaba de esto, ¿no? Del consenso y la necesidad de consenso para lograr avances. Y realmente es lo que está faltando, ¿no? Pero bueno, es como vos decís. Fíjate el caso, vamos a un caso más folclórico, el pensamiento de los gobernadores e intendentes peronistas del interior, ¿no? Están pensando ni siquiera en beneficiar a su candidato, que es Sergio Massa, sino están pensando en ver qué es lo que les conviene hacer para conservar el poder local. Y en ese sentido, están muchos evaluando, por ejemplo, presentarse con boletas cortadas, llevando a la cabeza a mi ley, y ellos conservando el poder local. Es decir, con las boletas de diputados y senadores de los peronistas. No hay ideología acá, no hay nada. El único interés es conservar el poder, y después, bueno, así es Massa, así es mi ley, nos da lo mismo. En total, nosotros conservemos el poder. Esa falta de criterio, ¿no? Que te das cuenta que la única preocupación que tienen es conservar... Eso mismo, sí. ...el poder local, y después que pase lo que pase. Así que sí, es cierto. Es totalmente cierto. Pablito, querido, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito el momento tan difícil, complicado... Tal cual. Y raro, ¿no?, que estamos viviendo. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Pablo Galeano, un orgullo para la trinchera.